No oigo la alarma, así que entremos. ¿Y eso no es hurto? No, es solo saqueo. ¡Genial! ¡Hay que enloquecer! ¡Maniquíres no se pueden comprar! ¡Ay, miren cuántas maravillas! ¡Kent, la ciudad se ha convertido en una bola de fuego repleta de ida! ¡Apareció, por favor! ¡Dispérense de inmediato! ¡Estamos dispuestos a usar la fuerza! ¿Qué? ¿Qué? ¡No estamos preparadas, señor! ¡Ya me la hayan 111! ¡No más aparecen! ¡Suscríbete al canal!